Permíteme presentarte Bernardino, Bernardino Zanni, es el CEO de Arjano, es una de las bodegas con mayor tradición dentro de la región de Montalcino. Con él vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar un poco de la historia de la bodega, vamos a hablar un poco de los super toscanos, de los vinos que elaboran y de la filosofía de los vinos que elaboran ustedes. Entonces, Bernardino, bienvenido. Tú llegaste en el año 2013, aunque la historia de la bodega comienza en 1580, tú llegaste recientemente. Recientemente, yo llegué en 2012, inicialmente como director comercial y después soy lenólogo, me ocupo de la bodega, de la parte tecnológica y... Ok, y hablemos un poco de la historia de la bodega, comienza hace unos cuantos siglos y son uno de los fundadores del consorcio Brunello di Montalcino. Cuéntanos un poco de la historia de la bodega. Bueno, Arjano, el castillo de Arjano es probablemente la bodega más antigua que hay en Montalcino. La historia comienza en el 1580 y siempre desde ese año fue un productor de vino, no solamente de vino, de vino, de aceite, de producciones agrícolas en general. Es un castillo hermoso de época renascimental y ahora, en estos días, seguimos utilizando la vieja botega para envejezar los vinos que fue creada en ese año, en el 1580. En esa época el Brunello no existía. El Brunello, como vino, fue creado para la familia Biondi Santi en Montalcino en el final del siglo XIX, en el 1882. Entonces, es un poquito más reciente. Arjano fue uno de los primeros productores que se unieron a Biondi Santi en esa producción y de ese vino muy particular que se llama Brunello di Montalcino. Y después, en el 1967, fue Arjano uno de los 25 fundadores del consorcio del Brunello. Es importante mencionar los números porque en el 1967 fueron 25 los productores que fundaron el consorcio. Ahora Montalcino tiene 300 productores. Entonces, fue un desarrollo reciente debido a la tipicidad de ese vino del Brunello de Montalcino, a la particularidad, es un vino 100% uva Sangiovese, que se exprime muy, muy bien en ese particular lugar que es Montalcino. ¿Por qué no conoce Montalcino? Montalcino hablamos de Italia, evidentemente, Toscana, centro de Italia. En el sur de la región toscana, cerca de Siena, la ciudad principal es Siena, en la región sur hay ese pueblo Montalcino. 600 metros al nivel del mar hay el pueblo y todo arrodondo hay viñedos. Viñedo y bosco. 24.000 hectáreas de bosco, muchísima foresta, y también 2.000 hectáreas de Brunello di Montalcino, de viñedo. Y hay lugares diferentes, terroir diferentes, pero seguramente es un lugar de excepción, de elección para hacer vino. Es un pueblo, es un lugar incontaminado y eso permite, no hay nada de industrial, no hay nada que puede contaminar el aire para muchos, muchos, muchos kilómetros, y eso seguramente permite hacer calidad en el nivel de producción de aceite, de vino y de toda la producción agrícola. Ahí tenemos una vista del castillo de Arjano. Cuéntanos cómo fue la construcción, tiene un lugar especial, fue creado un lugar especial para que tuvieran el mejor aire posible. Cuéntanos un poco de este castillo. Es exactamente. La palabra Arjano significa, en latino, l'idioma antiguo de Italia, Arajani. Estaba un lugar que estaba conocido en época romana, entonces hace 2.000 años atrás, como Arajani, que significa altar al dio Giano. El dio Giano es un poco el dio Bacco, entonces el dio del vino. Y en época medieval, 1.300, construyeron una torre cerca de donde se busca ahora el castillo de Arjano. Después, la familia Pecci, una familia muy influente del 1500 en Siena, tomó la decisión de construir un castillo en un lugar un poquito más alto. La torre estaba más abajo de la collina. En un lugar más alto tomaron la decisión de construir la villa de Arjano con puro estilo rinascimental. El hijo de la familia era un architetto, Giovanni Pecci, que fue a la escuela de un architetto muy conocido en Roma, que estaba construyendo toda la más importante villa romana de la época, que se llamaba Peruzzi. Él seguía ese arquitetto muy conocido de época rinascimental y construyó la villa de Arjano con un perfecto estilo simétrico para él y su hermano. Entonces, todo está dividido en dos partes y es considerado el castillo de las 364 ventanas. Hay una ventana para cada día del año, entonces es muy grande. Y la parte más fascinante, que más fascina, es propiamente la botega que se encuentra abajo del castillo. Y es una bodega enorme, grande. Un lugar veramente hermosísimo. Ahora, después de cuatro años de restauro, donde fue completamente limpiada, regresó a ver un fascino espectacular. Y eso también ayuda a hacer vino bueno, porque también el vino reciente, un poco del... Cuando se dice terroir, bueno, el suelo es importante, el clima es importante, pero también la cultura que se respira. Y la historia que se respira, para mí es importante para hacer vino. Entiendo que para bajar a esa bodega hay unas escaleras y una espiral que tiene la secuencia de Fibonacci. Exactamente. Esa es la botega, la parte más profunda, más funda de la botega. Hay esa, ¿cómo la podemos definir? Una cantina vertical. Es un poquito como bajar en la historia, porque también contiene toda la librería de las botellas más importantes, no solamente de Argiano, pero de varios productores icónicos de Montalcino. Y baja con una escalera que es una escalera a caracol, como baja con la secuencia matemática de Fibonacci. Buenísimo. Exactamente. Nos mencionas que llegaste en el año 2012, primero como director comercial, después como enólogo, y ahora como CEO. Y sin embargo, los vinos tienen tu firma como enólogo. Sí. ¿Cuál es la filosofía que tú le imprimes a esos vinos que llevan tu firma? Desde el 2012, especialmente desde el 2013, como que Argiano es una cantina histórica, que en el pasado tenía dueños diversos, gerentes diferentes, estilos diferentes. Para nosotros, cuando llegamos a Argiano, fue un momento de ponerse esa decisión, que significa, ¿cómo vamos a hacer Brunello ahora? en Argiano, porque en los años 90 el Brunello de Argiano estaba un poquito más moderno, más concentrado, en los años 70 un poquito más tradicional. Entonces, cuando yo llegué, para mí Argiano tiene una cosa espectacular, que es un terroir donde es posible de hacer un Brunello que es bien poderoso, pero muy elegante, muy suave. ¿Por qué? Porque Argiano es a la mitad de la colina, 300 metros nivel del mar. Eso significa, es bastante alto para obtener una nariz compleja, un vino de nariz, de aroma, pero también no es tan alto que los vinos salen con mucha nariz, pero un poquito menos de cuerpo. Es una posición perfecta para obtener vino con mucha complejidad a la nariz y también un cuerpo bien presente. Y otro motivo, el suelo, la tierra de Argiano es composta en los lugares mejor de una mezcla argila con calcar. Igual, la argila que dona cuerpo, fuerza al vino, el calcar, profundidad, vertical, acidez, notas frescas, complejitas. Entonces, igual, el suelo de Argiano es perfecto para obtener fuerza, pero con mucha eleganza. Entonces, cuando yo llegué a Argiano, comencé a hacer una producción, una vinificación de Brunello muy, muy simple. Partiendo con una agricultura orgánica, totalmente orgánica, sin utilizar pesticido y fertilizante químico, y haciéndole enviejezar el Brunello solamente el... ...capacidad. Muy bien. Y un proyecto muy importante fue la microzonación de todos los viñetos de Argiano. Aquí tengo un mapa, no sé si se puede un poquito notar. Ahí, ahí está bien. Eso es Argiano, eso es el castillo. Todas esas son las viñas de Argiano. Y la parte roja son las viñedas de San Jovese. La parte de otro color es Cabernet, Merlot y Petit Verdot. Y la parte verde son la planta, la mata de aceite. Y todo atorno, la foresta. Y el lugar mejor para hacer Brunello de Montalcino es esto. Nosotros hacemos un estudio de micro mapatura, de micro estudio de todos los tipos de suelo que hay en Argiano. Esos son todos aquí mapatos, todos los tipos de suelo diferentes. Eso es donde hay calcar con argila. Y eso es donde hacemos el Brunello, porque es un Sangiovese que sale con complejidad y también fuerza, pero con tanino suave, verticalidad. Entonces, ese estudio de microzonación, que fue hecho para un chileno, ¿sabes? Pedro Parra, un experto de Pedro Parra, amigo mío. Y salió buenísimo para poder vinificar en manera particular cada tipo de viñedo. Cada tipo de uva, cada tipo de viña es vinificado en una manera particular, singularmente. Y solamente al final del envejezar, hacemos la mezcla para salir en botella con un Brunello que sea respectuoso del terroir de Argiano. Respectuoso de lo que es nuestro suelo, nuestro local, nuestra cultura también. Nos hablaste, mencionaste de una agricultura orgánica. Entiendo que es orgánica y sustentable y tiene un sistema, un ecosistema en los viñedos. Tienen panales de abejas, tienen todo otro tipo de, ¿cómo se llama? De seres vivientes alrededor de los viñedos. ¿Cuál es el modelo argiano de viticultura que ustedes desarrollaron? Bueno, entonces, la primera cosa para mí que estaba muy importante de hacer fue eliminar lo fertilizante químico. ¿Por qué? Porque con ese estudio de terroir, individuamos que la parte más importante del suelo, el calcar, está bajo dos metros, más o menos. 1.5 metros. Entonces, es muy importante que la raíz de la viña, de la mata, descenda en profundidad para obtener esa nota de complejidad de calcar. Entonces, si tú puedes eliminar lo fertilizante químico, eso permite, en una cierta manera, cómo obligar la raíz de la planta a descender más abajo para buscar nutrientes. Entonces, esa fue la primera cosa. Después, comencemos a no utilizar pesticida. Entonces, ningún tipo de químico para defender la planta de las varias maladias que puede hacer, enfermedad que puede haber. Y para hacer eso, es muy importante lo que tú mencionabas, la biodiversidad. Es importante, por ejemplo, la abeja para empolinar las flores de la mata de uva y hacer una buena producción de uva. Es importante también plantar varios tipos de hierba en esta temporada, que sale en esta temporada, en marzo, en abril, en mayo, para bilanciar la fuerza, el equilibrio de la vite, porque mucho puede ser malo. Entonces, para bilanciar, planta otros tipos de plantas, y después, en junio, lo va a cortar y hace como una, nosotros la llamamos pacha natura. Es una consumación natural, en una cierta manera. Y también estamos haciendo una agricultura que es muy respetuosa del equilibrio natural de la mata. Eso significa que no queremos forzar mucho la producción. No queremos forzar mucho también porque estamos viviendo una temporada muy difícil a nivel climático, a nivel de cambiamiento climático. Está aumentando el calor mucho, están aumentando los fenómenos climáticos irruentos, fuerte. Entonces, es muy importante que la mata de uva sea perfectamente en equilibrio con su ambiente natural, para casi protegerse naturalmente de los efectos malos que puede arreglar el cambiamiento climático. Hablemos un poco de Solengo. Solengo es, entiendo que es el único supertoscano de Montalcino. Eso me gustaría que lo explicaras, porque es el único supertoscano de Montalcino. Fue creado por el famoso Giacomo Tachis, que fue el creador, el que gestó el Sassicaya, el Solaya, el Tiñanelo. Ustedes le han dedicado también un nicho dentro de la bodega, un espacio a él dentro de la bodega. Cuéntanos sobre Solengo y esa creación por parte de Giacomo Tachis. Exactamente. El Solengo es un vino creado por Giacomo Tachis en el 1995. La historia es esa. Ustedes saben, Montalcino es muy conocido para la producción de San Giovese, que es el Brunello de Montalcino. Los supertoscanos usualmente son vinos de base de uvas franceses cultivados en Toscana. Y usualmente se busca este tipo de vinos en la costa, en Bolgheria, donde hay Solaya, Sassicaia, Ornellaia, Masseto y muchos otros. El enólogo Giacomo Tachis es considerado el papá de los supertoscanos, lo que inventó por primero los supertoscanos, y el primero supertoscano fue el Tiñanelo, para la familia Antinori. Giacomo Tachis después se fue a trabajar para Sassicaia, la tenuta famosísima Sassicaia, y el marqués Nicoló Incisa Rocqueta, que era el dueño de Sassicaia, estaba muy amico con la señora Contessa Noemí Cinzano Marone, la dueña de Argiano, all'epoca. Nicoló envió Giacomo Tachis a hacer una consulencia en Argiano, y Giacomo desarrolló este proyecto de supertoscano en Montalcino, plantando Cabernet Sauvignon, Petit Verdeau, Merlot, en Argiano, y con la nada 95, comenzando la producción de ese vino espectacular. De 95 hasta 2003, son todos hechos para Giacomo Tachis, y la mezcla es Cabernet Sauvignon, 50%, Petit Verdeau, mucho, 25%, Merlot, 20%, y un poquito de San Giovese, 5% de San Giovese. Desde 2003 hasta 2013, cambió el enólogo, y ayudaron un poco de Syrah. La mezcla estaba Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdeau, y un poquito de Syrah. Con la nada 2014, regresemos a la, como se dice, a la fórmula de Giacomo Tachis, y los solengos que son los últimos, son Cabernet Sauvignon, 50%, Petit Verdeau, 25%, 20% de Merlot, y 5% de San Giovese. Te imagino que antes de que llegara allá como a pensar y crear ese Super Toscano, todas esas zonas donde estaba el Cabernet Sauvignon, el Merlot y el Petit Verdeau, era todo de San Giovese. Sí, pero es un terreno diferente, y lo puede mirar. Si tú, entonces, eso es un río, eso es un otro río. Entonces, los terrenos aquí al lado son un poquito más aluvional. Y eso es un terreno muy argiloso. Entonces, hay una lógica, si tú miras, el San Giovese, donde es la parte roja, es más en la tierra calcárea, y los franceses, que son eso, eso, y todo eso, son más en un terreno argiloso o aluvional. Y el San Giovese que estaba plantado antes, en esa parte, no salía muy bueno. El Cabernet ahora, el Petit Verdeau, especialmente, es algo perfecto, fantástico. Buenísimo. Tengo aquí una maniuma de Solengo, la voy a buscar para mostrarla. Para soñar con ella. Eso es, Solengo. Buenísimo. Soñaremos abrazar esa botella en un futuro. Seguro, seguro, seguro. Ahí tenemos, vamos a hablar de tres vinos que son los que están disponibles aquí en Guatemala, que son el Brunello de Montalchino, el Brunello de Montalchino de Reserva y el Non Confunditur. Cuéntanos un poco sobre esos tres vinos. Perfetto. Comenzamos con el Non Confunditur. El Non Confunditur es un Solengo para toda la ocasión. Eso yo lo definisco. La mezcla es similares a el del Solengo. Es Cabernet Sauvignon, 50%, con Sangiovese y Merlot. Entonces, no hay Petit Verdeau, en el Non Confunditur, pero hay Sangiovese. Es un vino, el nombre, el nombre es un poquito difícil, es latino, también, porque estaba en el emblema de familia de una de las familias que fue Doña de Arjano para muchos siglos. Y significa inconfundible, único. Y esa familia tenía tres papas en familia y tenía esta escrita, Non Confunditur. El vino es un super Tuscan, pero que hace un envejezamiento en barrica francesa, entonces aquí en fudre pequeño de 225 litros, para nueve meses. El Solengo hace 18 meses en barrica 60% nueva, eso hace nueve meses en barrica de segundo o tercero pasaje. Y es un vino que es muy, muy fascinante porque es gastronómico y se puede tomar en todas las ocasiones. Es un vino que acompaña muy bien una entrada, pero al mismo tiempo acompaña muy bien una carne arostida o un plato un poquito más rico. Y el cuerpo es donado para el cabernet, entonces tiene la estructura de un cabernet sauvignon con una nota un poquito más suave hecha para el merlot y un final que recuerda mucho la toscana, una nota un poquito fresca, una pequeña acidez que es gracias al Sangiovese. Al Sangiovese todo es hecho en Arjano, todo es, la producción es hecha en Arjano, seleccionamos la uva de las plantas de la mata más joven para el no confunditor, la más vieja que tiene más concentración van para el solengo. Entonces, es una, de verdad, es un super tuscan porque es una mezcla de super tuscan, pero mucho más frutado, más agregable desde el primer momento. Se toma más joven que el solengo. Pueden viejezar cinco o seis años en botellas, pero es un vino hecho para ser consumido en los primeros años de edad. Buenísimo. Háblanos ahora del Brunello de Montalchino y el Brunello de Montalchino reserva. El Brunello de Montalchino es el príncipe, claro, de la región de Montalchino. Es una Sangiovese ciento por ciento y es una selección de Sangiovese proveniente de todos los mejores viñedos de la propiedad de Arjano. La edad de la viña es de 15 hasta 65 años de edad. Entonces, hay viñas matas de 15, pero hay matas viejas también de más de 60 años de edad que donan complejidad con concentración. Es una producción biológica, como estaba diciendo, que hace una fermentación, maceración de tres semanas y después un envejezamiento de dos años y medio en fudre de madera de mil hasta cinco mil litros y después mínimo un año antes de salir en el mercado. Es un vino que tiene una nota de ceriza muy fascinante a la nariz porque el Sangiovese eso es una de las notas típicas de Sangiovese pero también tiene complejidad, tiene una nota de espisa, un poco de balsámico, es una nota de madera muy suave y una cosa que a mí me fascina del terroir de Arjano en Boca tiene una nota muy salina, es un vino gastronómico porque tiene ese sabor un poquito salino que es típico de la producción de Sangiovese en Arjano que acompaña muy bien muchos tipos de platos diferentes. ¿Como cuáles? Hablamos de la gastronomía típica de la Toscana. Bueno, pienso que la gastronomía seguramente latina también se acompaña muy bien porque en Toscana hacemos muchísimo el cierdo asado, el lavalí asado, la pappardella que es una pasta un poquito como tagliatelle pero son hechas a la mano un poquito más espesa con un sugo bolognese o algo así. Todos esos platos van muy muy bien. Todo que es la 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 fiorentina que que es la la ¿Cómo se llama? Eso. La carne de rey que en Guatemala es riquísimo. Yo la 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 una vez en un ristorante muy famoso en la ciudad de Guatemala que hace muchísimo de eso. Eso va súper bien con 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 el brunello de Montalcino. La carne a la brache como lo chiamamos el barbecue es perfecto para el brunello de Montalcino porque tiene el tannino del Sangiovese la acidez del Sangiovese esa nota salina y que contrastan muy bien con la un poquito de gordura de la de la de la de la de la carne roja. Entonces eso es el mariaje perfecto pero Arjano eso es importante Arjano no es un brunello que necesita mucho tiempo antes de tomarlo porque es un brunello que sale muy elegante muy suave eso es el terroir de Arjano no es un terroir que dona un brunello super 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 tánico poderoso no es siempre un vino bastante elegante y suavecito entonces se puede ser consumido exactamente o no siempre con una bistec a la Fiorentina puede utilizar cosas más simples o va bien igual buenísimo cuál sería la diferencia para que la gente entienda entre el brunello de montalcino y el brunello de montalcino reserva la la reserva es una la podemos definir una celebración de las añadas más importante más especial que hay en Arjano entonces como el brunello es un vino muy típico muy respetuoso del terroir claramente sigue mucho el andamento climático cuando hay añadas particularmente buena que significa con un invierno frío una primavera con bastante lluvia y después un verano caliente y largo para hacer la cosecha al final de octubre después de la mitad de octubre eso permite un desarrollo de muchísimo aroma muchísimo color muchísimo tanino estructura en la uva en el Sangiovese y en esa añada hacemos la reserva y la hacemos partiendo de la viña del viñeto que tiene el mejor terroir el mejor suelo para hacer Sangiovese y el mejor clon selección clonal de Sangiovese entonces es un vino que sale con mucha mucha estructura hace un año más de envejezamiento entonces tres años y medio en madera y dos años en botella antes de salir del mercado sale su mercado a después siete años después de la cosecha entonces después de mucho tiempo y eso sí eso es un vino para coleccionista el Brunello de Arjano hacemos en total 120.000 botellas la reserva 2.000 2.500 3.000 depende entonces es una producción muy particular muy limitada para celebrar la nata y para envejezar 40 años es un vino que puede realmente ser concebido como un vino para que uno puede guardar para mucho tiempo porque representa el potencial de montar chino en una nata espectacular y sale solamente en las mejores añadas sí hacemos ahora por ejemplo hay el 2012 va a salir el próximo año el 2015 y probablemente vamos a hacer 2016 porque fue una nata excepcional y estaba haciendo esa mañana el como se dice el asaggio de la diferente vino 2016 y probablemente vamos a hacer 2019 pero solamente una nata cada 3 4 porque solamente cuando hay perfección buenísimo leí que desde el año pasado son una bodega libre de plástico ¿cómo ocurre este proceso? todo lo que es plástico monouso fue eliminado entonces para hacer un ejemplo sigo trabajando con la computadora que es plástica pero todo lo que son vasos de plástico o plástico en el vigneto para ligar la planta o plástico para confesionar el vino todo eso fue eliminado toda la plástica que no puede ser reciclada o que no puede durar fue eliminada de la propiedad siguiendo una indicación del gobierno italiano fue la primera bodega a hacer eso el otro año buenísimo ¿cómo es el proceso de visitar la bodega? ¿qué pueden ver las personas cuando visitan la bodega en el proceso de no turismo cuando volvamos a poder visitarla de nuevo cuando esto pase ¿qué nos puedes contar que podemos ver en la bodega cuando la visitemos? Es para mí la manera mejor para disfrutar de Arjano y para comprender los vinos de Arjano entonces todo el mundo es bienvenido me puede agregar en mi perfil Instagram ahora que está siguiendo porque todo el mundo son bienvenidos en Arjano y espero encontrarlos pronto cuando vamos a salir de esa historia Arjano es un lugar fascinante para dos motivos primero la historia tiene ese castillo y la botega bajo tierra que es realmente espectacular y ahora está completamente restaurada con está hospitando una colección de botellas viejas botellas de vino impresionante que es es realmente un viaje en la historia de Montalcino y de eso vino Brunello de Montalcino y también la cosa que más es fascinante de Arjano es que la naturaleza es total el paisaje es totalmente incontaminado de la ventana de Arjano no encuentran nadie nunca nadie de nuevo de industrial es solamente un encontro con la naturaleza y tenemos un wine resort de 12 camas solamente entonces un boutique hotel que es dentro la bodega entonces puede llegar una temporada fantástica es septiembre octubre otra muy linda es ahora mayo junio julio y puede llegar estar en Arjano disfrutar un poco la playa porque está como 40 minutos de carro el mar la playa y disfrutar los vinos mirar la producción mirar como el vino es hecho enviejasado tomar conmigo una copa desde desde el fudre entonces para mí es una manera muy interesante simpática de conocer un mundo un mundo antiguo una experiencia histórica una experiencia cultural también elaboran aceite de oliva tienen dos aceites de oliva y nos mostraste en los mapas los olivos los cultivos de olivos cuál es la diferencia entre esos dos productos que elaboran también el aceite de oliva es todo hecho a partir de las matas de Arjano es todo biológico y el primero el clásico es una mezcla de dos variedad de tres actualmente frantoio moraiolo lechino eso son tres variedad de aceite típica de la toscana y después tenemos una también como la reserva para el brunello aquí tenemos una reserva de aceite es una selección hecha para las matas más viejas que hay en la propiedad entonces hay matas de casi ciento años que hacen una producción baja pero muy concentrada con aceite que sale sabe el aceite toscano a mí me encanta pero es un aceite con un gusto fuerte buenísimo para utilizar como brusqueta sobre el pan arrastrado con la ensalada todo eso es un aceite bastante fuerte eso de la selección es un poquito más fuerte complejo porque proviene de una selección de matas la más vieja que hay en la bodega buenísimo hablar de brunello es hablar de la toscana también es hablar de gastronomía paisaje y historia cuéntanos un poco por qué es especial la toscana en general bueno es una una tierra particular y que tiene un fascín especial para muchos motivos pero lo más importante son es la toscana tiene la historia de arte y cultura una de la historia de arte y cultura más importante de Italia la toscana con Florencia y Siena tiene un patrimonio de arte de todo el rinascimiento Michelangelo Donatello Leonardo Da Vinci Dante Alighieri son todos toscanos todos de Florencia y de Siena entonces tiene esa ciudad que son fascinosa de visitar son lindas 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 para visitar y la cosa extraordinaria es que tú puedes estar un día en Florencia después en 20 minutos es en el medio del Chianti clásico y visitar Antinori por ejemplo la bodega de Antinori en medio de la colina del Chianti que es una región espectacular baja otros 20 minutos y llega en Siena y visita otro patrimonio histórico unesco cultural de la época medieval después baja otros 20 minutos y monta el chino y visita una de la re vinícola más importante del mundo después 30 minutos va al mar y es a Forte de Marmi a Bvlgari a Sur la Costa donde puede tomar Sassikaya y hacer un baño en el mar y eso y la gastronomía la historia la naturaleza todo eso junto en un lugar que tú puedes girar manejando tres horas en total es una cosa extraordinaria como Florencia es una ciudad que no es tan grande pero que hospitó Donatello Michelangelo Dante Alighieri Leonardo Da Vinci unos de los genios mundial todo en una ciudad entonces hay un fascino particular excelente Celerdadino gracias por tu tiempo gracias por cortarnos la historia de la Toscana en general y esperamos poder visitarlos en un futuro gracias a ustedes gracias y un saludo a todo el mundo espero visitar Guatemala también en un futuro yo estaba el otro año pero seguramente vamos a salir de eso y nos vemos pronto esperamos gracias gracias muchísimas gracias salud con